Madrid se nos presenta no sólo como capital de España, sino también como una moderna ciudad europea. Sus grandes avenidas y sus altos edificios se alternan con las amplias zonas verdes como el famoso Parque del Buen Retiro. En él, los madrileños, además de un lugar para el ocio y el relax, encuentran la ocasión de acercarse a la cultura y el arte. En el Palacio de Cristal se realizan a menudo exposiciones de todo tipo. A pocos metros de la Plaza Mayor se encuentra la Puerta del Sol, centro geográfico de la ciudad con la simbólica figura del oso y el madroño. La tradición taurina tiene su cátedra en la Plaza Monumental de las Ventas, donde se han consagrado los toreros más importantes de la historia. Al igual que Cervantes paseó su Quijote por el mundo, Madrid pasea a diario la imagen de ciudad acierta, castiza y moderna a la vez. A pocos kilómetros de Madrid, el Monasterio del Escorial se levanta majestuoso como recuerdo de una época gloriosa. Esta impresionante edificación del siglo XVI alberga en su interior obras de arte de gran valor que hacen realmente interesante su visita y nos acercan a la historia de la Antioquía de nuestro país. En plena meseta castellana se levanta la histórica Toledo. Dos monumentos importantísimos, el Alcázar, sobrio y robusto, y la Catedral, espigada y esbelta, se funden con el tipismo de las angostas calles empedradas de una ciudad que conserva el sabor antiguo en cada detalle. El río Tajo, testigo de la historia, guarda todavía los secretos de la que fuera antigua capital del reino. Pasear por Barcelona es pasear por la ciudad más cosmopolita de España. Barcelona guarda celosamente un empeño, ver terminada su modernista catedral, la Sagrada Familia. Sevilla es una ciudad tan acogedora y agradable como llena de belleza. La Torre del Oro, los jardines de María Luisa, sus patios y jardines se entremezclan con la belleza de sus monumentos. La popular Torre de la Giralda de Estamudéjar y el Guadalquivir han sido siempre símbolos de esta ciudad llena de tradiciones. Ciudad que después de la Exposición Universal de 92 se ha convertido en ejemplo de convivencia entre el arraigo de las costumbres y el avance de la ciencia. Las cumbres blancas de Sierra Nevada ofrecen a los visitantes de Granada magníficas instalaciones para la práctica de deportes de invierno. Pero quien viaje hasta Granada lo hace normalmente atraído por su riqueza histórica y el encanto de sus monumentos. La Alhambra se levanta como herencia de la dominación árabe. Sus jardines y sus fuentes son muestra del buen gusto de este pueblo que ocupó el sur de la península. Granada es sin duda una ciudad tranquila y apacible que ofrece su encanto a quien la visita a través de sus íntimos rincones y su fenomenal colorido. En mitad de la llanura del Guadalquivir, Córdoba es otra ciudad marcada por el paso de los árabes, quienes después de largos siglos de dominio dejaron sus edificios como muestra de riqueza y prosperidad en la época en la que esta ciudad se convirtiera en capital del califato. La Alhambra La Alhambra La Alhambra La Alhambra La ciudad que ve desembocar al río Tajo. La Alhambra Pasear por Lisboa es convertir lo cotidiano en un momento irrepetible. Tres obras de arte, tres conceptos y tres historias diferentes. En la parte alta de la ciudad, el Castillo de San Jorge. A la orilla del río, la Torre de Belén. Y dando entrada al barrio del Rosío, la Catedral. La Alhambra La Alhambra La Alhambra Tierra Tierna, antigua, romántica. Cascáis es una pequeña ciudad a orillas del mar. Cascáis es una pequeña ciudad que habla a los sentidos. Estorín no es una ciudad. Es un lugar donde recrearse, recrearse paseando, observando, respirando y, como no, jugando. El anfiteatro de las Arenas, construido en el siglo I d.C., se encuentra en el centro geográfico de la ciudad. Muy cerca de él, en la plaza de Lerbe, todavía los veroneses acuden al mercado que en otra época instalaron sus antepasados venetos. Este pueblo se distinguió por su habilidad en el comercio, pero igualmente cultivó el gusto por la estética, como se demuestra en la arquitectura de sus edificios. El león alado simboliza la expansión de la República Veneciana, que sirvió de impulso al crecimiento de todas sus ciudades, que, como Verona, se encontraban enclavadas en el marco de prósperas y ricas zonas, además de bellos paisajes. Aquí tuvo lugar la popularísima historia de amor de Shakespeare. Historia que, sin duda, sigue siendo hoy en día el principal motivo de atención para los visitantes, curiosos y románticos, que rara vez se marchan de esta ciudad sin conocer la casa donde Romeo cortejaba a su amada Julieta. La espectacular Torre de Pisa se encuentra situada en medio de la Plaza de los Milagros. Junto a ella, el Baptisterio, lugar donde los fieles recibían el bautismo, se presenta como muestra de la belleza y la sobriedad del arte románico, que se desarrolló con gran intensidad en la región toscana. La catedral forma parte también de este maravilloso conjunto arquitectónico, y sin duda sus enormes dimensiones y su perfecta armonía, destacan casi tanto como el atractivo de su campanario, que con su inclinación se convirtió en uno de los monumentos más representativos de Italia. Siene, en el corazón de la Toscana, es sin lugar a dudas una de las ciudades italianas que mejor conservan su aspecto medieval. La Plaza del Campo, conocida por la Fiesta del Palio, muestra orgullosa su palacio público, con su peculiar Torre del Reloj, validísimo ejemplo de la arquitectura medieval. Sus calles estrechas y empinadas proporcionan un auténtico sabor antiguo que se contrasta con el ambiente de una ciudad viva. Siena, además de sus bellos paisajes, no carece de importantes monumentos. La Basílica de San Doménico es la antesala de la monumental catedral toscana. Esta cuenta con una imponente fachada de estilo gótico, donde su riquísima decoración contiene detalles de gran calidad. El maravilloso enclave estratégico, en el que se encuentra esta ciudad, en otra época le preservó de numerosos ataques y parece como si su particular situación la hubiera defendido también del paso del tiempo. A las orillas del río Arno, y rodeada de bellas colinas, se alza la ciudad de Florencia. Sus monumentos más importantes destacan majestuosos a lo largo de la ciudad. El Palacio de la Señoría, de estilo medieval. La Iglesia de la Santa Cruz. Y la Catedral de Santa María de las Flores, son sus monumentos más representativos. Tres siglos fueron necesarios para culminar esta bellísima obra. Los Medici se encargaron de traer a Florencia a los artistas más importantes de la época. Ellos contribuyeron, con su trabajo, a convertir a Florencia en la capital cultural que hoy en día es. En la misma plaza, el Batisterio, con su famosa Puerta del Paraíso, completa el conjunto arquitectónico de esta ciudad, donde el arte se respira en cada esquina. Junto a la Galería de los Uffizi, otro elemento primordial de la ciudad es el Ponte Vecchio. Antiguamente lugar de paso de la nobleza, hoy en día es uno de los tantos centros de comercio que por sus estupendas compras han hecho igualmente famosa a Florencia. Capital del Imperio Romano, Roma cuenta con los edificios más representativos de aquella época. El Coliseo es sin duda en la actualidad el símbolo más conocido de esta ciudad. Junto a él se encuentra el igualmente famoso Arco de Constantino. A pocos metros, en la plaza de Venecia, Victorio Emanuel II, primer rey de Italia, preside el monumento de mármol que, decorado con alegorías de la victoria, se levanta en memoria de la unificación italiana. Esta ciudad, llena de encanto, desarrolla su vida cotidiana entre plazas y palacios de todas las épocas. La peculiar plaza del pueblo con las iglesias gemelas de Bernini es uno de los lugares elegidos por los romanos para pasear. La plaza Nabona, construida sobre los restos de un antiguo estadio romano, conjuga estilos tan diferentes como el barroco en la iglesia de Santa Inés o el egipcia, presente en Roma, a través de los numerosos obeliscos que este pueblo trajo hasta aquí de sus conquistas. La fuente de los cuatro ríos, realizada por Juan Lorenzo Bernini, es el elemento principal de esta plaza. Pero sin duda, el punto de encuentro para la juventud es la plaza de España, concretamente la empinada escalinata que se encuentra bajo la iglesia de la Trinidad. El castillo de Sant'Angelo fue en su día la tumba del emperador Adriano. Hoy alberga un importantísimo museo de armas. Siguiendo el curso del Tíber, encontramos el Palacio de Justicia y en las orillas del río aparecen los restos romanos que dan paso a los foros imperiales. Paseando por los foros, cualquiera podría tener la sensación de haber retrocedido en el tiempo. La presencia del Estado Vaticano dentro de la ciudad de Roma es un motivo más para aumentar el ya gran número de visitantes que año tras año acuden a esta maravillosa capital de Italia, atraídos por sus monumentos, su arte, su cultura, que no en vano relatan la historia de nuestra civilización. En el sur de Italia, bañada por el Mediterráneo, creció en la época de los griegos la ciudad de Nápoles, bautizada por estos con el nombre de Neápolis, nueva ciudad en griego. Después sería anexionada a Roma y más tarde tendría que soportar las invasiones de godos, bizantinos, normandos, franceses y españoles, entre otros. Todos ellos dejaron buena muestra de su arte a través de sus esculturas, sus iglesias y sus edificios civiles distribuidos por toda la ciudad. Pero algunas obras más cercanas a nuestra época nos muestran la grandiosidad y prosperidad de la primera monarquía italiana. Vittorio Emanuel II mandó construir esta inmensa galería comercial que en su momento sería uno de los edificios más sobresalientes de la ciudad. El popularmente llamado Castillo del Huevo, por su forma oboidal, se distingue desde cualquier punto de la preciosa bahía napolitana. A poca distancia de Nápoles se encuentra la paradisiaca isla de Capri. Antiguamente, los emperadores romanos la eligieron como residencia por su fenomenal clima y sus bellos paisajes. Hoy en día, miles de turistas se desplazan hasta ella para disfrutar de su apacible ambiente y el encanto de sus calles y de sus rincones. Cantaré, 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 cantaré. En el blu dipinto de blu, felice distaré la azul. La excursión alrededor de sus acantilados nos permitirá descubrir los interiores de las numerosas brutas que se encuentran a lo largo de la isla, donde se puede apreciar el reflejo del coral que tanto abunda en esta zona. La visita de Pompeya bien podría considerarse un viaje atrás en el tiempo. En el siglo I después de Cristo, la erupción del volcán Vesubio hizo que la ciudad quedara sepultada bajo la ceniza y la piedra Pón. Gracias a este accidente de la naturaleza, Pompeya guardó durante siglos los secretos de una civilización tan ingeniosa como la romana. Hoy en día, podemos conocer así las técnicas de construcción de sus edificios, la decoración de sus habitaciones o los elementos decorativos más utilizados. Pompeya es sin duda un viaje al pasado con billete de vuelta. Venecia, la romántica Venecia de sus canales y sus palacios, es quizás la ciudad que más sorprende a sus visitantes. El Palacio Ducal, situado en la plaza de San Marcos, era la residencia del Dux. Junto a él, la Basílica de San Marcos, preside esta famosísima plaza, que a modo de gigantesco salón de baile, sirve de escenario para la celebración de los carnavales. La conocida tradición del cristal de Murano pasa de padres a hijos, y junto con el oficio de gondolero, ambos provocan la admiración del turista, que no deja de sorprenderse nunca en esta maravillosa ciudad. Su gran canal, lugar donde se encuentran los palacios más antiguos y lujosos de la ciudad, es la avenida principal de esta ciudad, de la que nadie se marcha sin haber empezado a desear volver algún día. Situado en plena costa azul, entre la preciosa población y la ciudad, la población de Mentón y la popular Niza, Mónaco se distingue por su ambiente de lujo, la riqueza de sus edificios o, simplemente, la limpieza de sus calles. El casino de Monte Carlo es lugar de cita, no sólo para los aficionados al juego, sino también para quienes andan al acecho de los cientos de famosos, que continuamente aparecen y desaparecen por esta ciudad tan popular como Bella. El lugar donde todos los sueños se hacen realidad. Para comprobarlo, nada como tener la vista de la Tour Eiffel desde el trocadero, pasear por el puente Alejandro III, la Concordia o el Arco del Triunfo. Acercarse a la defensa, el barrio de los rascacielos, andar junto al Sena llegando hasta la isla de Notre Dame, la catedral de las catedrales, el mejor conjunto de todos los góticos, hermosa desde cualquier ángulo. Visitar el Museo de Versailles, el Centro de Artes Pompidou o el impresionante Louvre, bajando la pirámide de cristal nos esperan miles de obras de arte. Recrearse con sus eternas perspectivas y hacer compras en Les Halles, el centro comercial en el centro de París. O subir a la Wood, la colina de Montmartre. Versailles, el Palacio del Rey Sol, el absolutismo en arquitectura, la grandiosidad, el esplendor, la exageración. Todo nos sigue sorprendiendo en esta época, al admirar sus fachadas con los detalles de estatuas, grandes ventanales, columnas y pórticos. Sin olvidar los jardines más hermosos para pasear, en un lugar para no olvidar. A pocos kilómetros de París, Eurodisney es sin duda el mejor lugar para unas vacaciones llenas de diversión, emociones y fantasía. Vaya al mundo de los piratas. O déjese llevar por la ternura del país de los más pequeños en Fantasyland. Disfrute de las fuertes sensaciones de Ventura Land. Y déjese envolver en un ambiente continuo de fiesta y alegría a todas horas en Main Street.